Tan fácil es enamorarme y tan difícil olvidar ¿Por qué la vida me juraste y puedo creer que tú no estás? ¿En qué me duele ver tu foto? Entreno a mi corazón roto Pues al mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé, no sé ni morir Ya muy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que reciba la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y ahí te va, muñequita Y es la banda puro Santa María Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire No es suficiente para convencerme De que tú te vas De que buscara el queso en el ojo De huevota hasta Buenos Aires De un despego que no se olvida Ya no sé disimilar Y amor no te vuelve a hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, donde va la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va